Con el Estado que después se desarrolla en América Latina. Porque eso no te sale en las cuentas. No te sale en las cuentas. Fíjense ustedes que Gramsci, por eso digo que Gramsci es tan importante, Gramsci es un tipo que se da cuenta de que cuando quiere luchar contra el fascismo en Italia no puede hacerlo igual que ha hecho Lenin en Rusia. Porque él mira atrás y dice, vamos a ver, en Italia tenemos el mundo griego, los romanos, las invasiones visigodas, los árabes, el renacimiento, la reforma, la contrarreforma. Él mira la historia de Italia y dice, uff, uff. Y por eso Gramsci, fíjense qué listo, dice, yo no puedo sin más asaltar el palacio de invierno y entender que eso va a bastar para conseguir el poder. Yo tengo que conquistar la cabeza de la gente, tengo que conquistar la hegemonía, va a decir él. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el poder del Estado, pero no me van a obedecer. o yo soy capaz de, a través de un nuevo bloque de poder, ir conquistando posiciones, o olvídate, no voy a ser capaz. Ustedes igual, ¿cuántas veces hemos dicho en Venezuela que no puede haber socialismo sin socialistas? Qué importante es, fíjense ustedes, qué importante es ir arrebatando espacios a la lógica propia del modelo liberal. Cada vez que ustedes, donde sea, en una universidad, aunque sea simbólicamente en una arepera, en un ámbito público de cualquier tipo, cada vez que ustedes extraen el funcionamiento a la lógica liberal, están ustedes yendo en la dirección correcta porque están construyendo una manera de lectura diferente de las cosas. Fíjense por eso qué importante es, qué importante es el mundo de la educación. Aunque quiero terminar luego con eso. Por tanto, les decía, ustedes como venezolanas y venezolanos, tienen que estudiar el Estado latinoamericano. Tienen que entender la parte de Estado que tiene que ver con el Estado heredado de la colonia, claro, por supuesto, pero tienen que entender también cuáles son las especificidades de su Estado. Y eso seguramente en la otra de las charlas se lo van a contar. Pero simplemente les adelanto un dato. Fernando Coronil, el Estado Mágico, que es un nombre que Fernando Coronil, un venezolano, saca de cabrujas el dramaturgo para explicar este país. Y dice, a ver, aquí salimos de la colonia, tenemos todo el siglo XIX atravesado de conflictos internos, de luchas internas, con la intervención de un ejército que tiene que ayudar a fracciones de la burguesía que son muy débiles como para poder hacer su propio trabajo, es igual que en España. Las asonadas militares que ustedes conocen en América Latina tienen mucho que ver con la influencia española. ¿Por qué? Porque el desarrollo débil del capitalismo en España, la débil industrialización de España, implicó que cuando la clase obrera empieza a articularse, la burguesía tiene miedo y llama al ejército a que le ayude. Y esa es la tradición del intervencionismo militar en España que después también va a llegar a América Latina. Bueno, pues, esa burguesía durante el siglo XIX está guerreando a la interna y en el siglo XX empiezan ustedes a construir un Estado semejante al del resto del entorno. ¿Cuál es el problema? Que ese Estado lo empiezan a construir Marcos Pérez Jiménez cuando ya hay petróleo. Y por tanto, fíjense ustedes, construyen un Estado muy separado de ustedes mismos. Es un Estado mágico que te da cosas si tú consigues estar en él que no te molesta mucho salvo cuando realmente te pones guerrillero y quieres tumbarlo si no te deja medio en paz que permita, diferente de otros lugares como en Chile, que haya una extracción popular en el ejército cosa que en otros lugares no pasa. Cuando el ejército es muy importante para mantener el orden olvídense ustedes que se va a colar el pueblo en la oficialidad. No. Es decir, cuando el ejército es esencial para mantener el orden de dominación no entra el pueblo en los cargos de oficiales porque te dan un golpe. En cambio aquí se les cuelan extracciones populares, ahí está el presidente Chávez y el levantamiento del 92 con todas sus complejidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese Estado mágico consigue que el ponme donde haiga. Es decir, ese Estado mágico es el que transmite la idea de que si tú llegas al Estado te ganas el derecho ya a que esa magia te convierta, te saque de la miseria. Es la idea, si se dan cuenta ustedes, de los culebrones, de las telenovelas trasladadas al Estado. En las telenovelas esperas un golpe de suerte para que un rico o una decisión judicial demuestre que eres hija de, no sé qué rico, o te salve el príncipe Pretty Woman. Es el cuento de la Cenicienta que está en todas las culturas del mundo. Aquí de repente es que tú llegaras al gobierno y de repente llegas al gobierno y ya tienes derecho a enriquecerte. Que es lo que vimos durante la Cuarta República de manera absoluta y que todavía forma parte de la pelea hoy abierta en Venezuela. Por tanto, fíjense ustedes, hace falta que incorporen dos elementos cuando quieran entenderse ustedes mismos, cuando quieran entender su propio Estado. Uno es esto que les he planteado de la construcción de este Estado mágico. Hay muchas teorías que no les voy a aburrir con ellas. Una de ellas que tiene bastante aceptación ahora de un tipo que se llama Miguel Ángel Centeno plantea, siguiendo a otros autores como Charles Tilly y otros, plantea que esa ausencia de guerras entre los diferentes países de América Latina ha hecho que lo que en Europa construyó estados de sangre y hierro aquí sean solamente de sangre y no de hierro. Es decir, que aquí realmente la ciudadanía no ha reclamado a las élites gobernantes en la historia de Venezuela, no les han reclamado esas tareas de inclusión y una burguesía débil al calor del petróleo con una inserción internacional basada solamente en el petróleo no termina de generar una burguesía nacionalista como en otros lugares de América Latina que realmente siente las bases de una alternativa. Y por favor, el elemento central no lo olviden, el imperialismo, el imperialismo. Cuando yo estaba en Alemania estudiando había dos palabras que despreciaba porque me parecían perezosas, me parecían propias de gente que no estudiaba, eran oligarquía e imperialismo hasta que llegué a América Latina y me di cuenta de que sin esas dos palabras olvídate, no entendías absolutamente nada. Oligarquía si no sabía por mi país, oligarquía y caciquismo, la famosa obra de Costa, pero el imperialismo lo vivía aquí y cuando de repente vi lo que significaba la presencia de Estados Unidos dije, sin la variable imperialismo no entendemos absolutamente nada y por tanto fíjense ustedes buena parte de las debilidades del Estado latinoamericano tiene mucho que ver con la tarea de Estados Unidos durante todo el siglo XX. ¿De acuerdo? Bueno, por ir terminando de verdad, ¿cuánto queda Luis? ¿Queda algo? Bueno, verán ustedes en el papel que les he dado he puesto abajo las discusiones marxistas. ¿Por qué? Pues por lo que decía el maestro de Jorge Griezmann, Paco Fernández Buey, tiene un libro que se llama Ni Marx Ni Menos. A mí me gustó mucho cuando yo llegué a Venezuela uno de los primeros libros que me recomendó Luis Bonilla era de Ludovico Silva, el antimanual para marxistas, marxianos, marxólogos y en ese libro Ludovico Silva dice si los loros fueran marxistas serían marxistas ortodoxos. Dices, claro, repetirían a Marx como un loro. La discusión marxista yo creo que ha sido muy importante, sobre todo yo creo que la conclusión, la definición de Estado que les voy a ofertar para que ustedes trabajen con ella, para que la discutan, para que la valoren, viene de la tradición marxista, pero va más allá de la tradición marxista. En la tradición marxista ustedes, sobre todo aquí que hay tanta gente que cita a Marx, muchos sin leerlo, ¿no? Ojalá, ojalá, yo que he tenido la suerte, como saben ustedes, de poder trabajar con el presidente Chávez, ¿cómo lee ese señor? ¿Cómo lee ese señor? Es impresionante la cantidad de lecturas que incorpora. Bueno, aquí hay mucha gente que cita a Marx, pero cita de las solapillas. Se lee la solapa y dice, como dice Marx, no, hay que leerlo, con método también. En la discusión se dice que Marx no tiene una teoría del Estado. Marx toca el Estado en muchos diferentes lugares de su obra, pero es verdad que él hace una lectura, fíjese, bastante razonable. Él dice, en el mundo feudal, los poderosos se apropiaban de la renta de los no poderosos, no con argumentos económicos, sino con argumentos políticos. Yo soy un señor feudal, yo te cuido y tú me das el diezmo. ¿Por qué me lo das? Porque yo te cuido. Es un argumento político. En el mundo capitalista es, yo te contrato, es una relación libre entre tú y yo, yo me quedo con una parte importante de tu trabajo, o sea, tengo mucho dinero, igual que el señor feudal, pero la razón es económica, no es política. Ha sido un acuerdo en el mercado, tú me vendes tu fuerza de trabajo y yo te la pago a lo que hemos convenido. ¿Ven ustedes? Marx se da cuenta de que la apropiación de los menos del dinero de los más, de la riqueza de los más, es una apropiación que tiene una base económica y que no es política y por eso el corazón de la obra de Marx es demostrar esos mecanismos económicos que esconden la explotación. ¿De acuerdo? Por eso Marx si hubiera vivido más tiempo, seguramente le hubiera metido el diente más despacio al Estado, pero se murió el pobre y le dio tiempo apenas a hincarle un poco el diente a la base económica. Hay dos grandes debates sobre el Estado en el marxismo. El primero está en el manifiesto comunista, libro obligatorio. Libro obligatorio para estudiar, no para leer sin más, para leer con papel y lápiz. En el manifiesto comunista Marx y Engels, aunque esto es más de Marx, dice que el Estado es donde se sienta el consejo que administra los intereses globales de la burguesía. Él dice que es como el consejo de administración de los intereses globales de la burguesía. En una obra posterior, después de la comuna de París, Marx va a decir en la lucha de clases en Francia, va a decir Marx que el Estado tiene autonomía relativa. Y aquí ya empezamos a volvernos locos. ¿Cuál es la discusión que hay abierta respecto del Estado? En la primera, Marx está diciendo el Estado es un aparato de clase hecho al servicio de los intereses de los burgueses. Y punto. El Estado está construido sin más, solamente, para garantizar la propiedad privada. Y ahí están los policías, los jueces, el ejército y no hay más. Marx, que era muy listo, se da cuenta de que hay más cosas. ¿Recuerdan lo primero que les he dicho en la charla? Trasímaco. Trasímaco cuando dice solamente es la fuerza y le dice a Sócrates no, con la fuerza sin más tú no estableces una situación de poder. Y Marx, que era muy listo, saben ustedes que el manifiesto comunista es un panfleto. Es un panfleto político, no es una obra teórica, es un panfleto político. Pues Marx, después, una obra más madura, se da cuenta de que a veces el Estado es capaz de emanciparse de las clases sociales para mantener el funcionamiento del sistema. No sé si se entiende esto. Él está poniendo el caso de Luis Napoleón Bonaparte que cuando las diferentes fracciones de la burguesía están a punto de que se hunda a todo, llega un tipo, da un golpe de Estado y pone orden dentro de la propia burguesía desde fuera de la burguesía. Es decir, Marx lo que está haciendo es diciéndonos el Estado es más complejo que lo que pueden pretender los que lo explican y yo mismo, dice él prácticamente, con base solamente en cuestiones económicas. Vamos a dar un par de vueltas más a esto porque es muy importante. Miren, por un lado estamos diciendo, miren el papel que les he entregado, que el Estado es la expresión en la superestructura, es decir, en las leyes, en los entramados institucionales, es la expresión de cómo está organizada socialmente la producción económica en un país. Digamos que esa es la explicación marxista tradicional. ¿Es cierta? Sí. ¿Es toda la verdad? No. Venezuela. En Venezuela el Estado es una expresión de cómo está socialmente organizada la propiedad. Sí. ¿El Estado en Venezuela ahora mismo garantiza la propiedad privada capitalista? Por supuesto. Por supuesto. ¿El Estado es ahora mismo en Venezuela un instrumento de clase? ¡Uf! Pues sí. Y miren, y esto yo quiero que lo escuche Luis, aunque está hablando por teléfono. ¿Saben ustedes por qué durante prácticamente 30 años el marxismo no estudió la teoría del Estado? Porque la teoría del Estado marxista le metía el dedo a Stalin en el ojo. ¿Por qué? Porque demostraba a través de la teoría del Estado que lo que estaba construyendo Stalin no tiene nada que ver ni con el socialismo ni con la izquierda. Una teoría del marxismo ahora, y esto fíjense ustedes qué importante, demuestra que esta revolución es diferente. El trabajo que está haciendo dentro del Centro Internacional Miranda Víctor Álvarez es demostrar que en estos 13 años quien más plata ha ganado ha sido el sector burgués importador. Es decir, que la revolución bolivariana por supuesto que ha redistribuido la renta, por supuesto que permite que tengamos la primera maestría latinoamericana crítica de educación pedagógica. Claro que la revolución bolivariana ha conseguido la integración regional, hablar de todo a Estados Unidos, frenar la influencia tóxica, pero no deja de ser cierto que Venezuela sigue siendo un Estado capitalista al servicio de esta misma lógica. porque si yo esta noche me reúno con cinco de ustedes nos ponemos un pasamontañas y vamos a saltar la polar pues seguramente nos van a detener y nos va a detener la policía del Estado venezolano. Por tanto no nos engañemos, no nos engañemos. La parte que plantea esto que comparten todos los marxistas de que el Estado es la expresión y la superestructura de una determinada forma de organización social de la producción es válida. Ahora bien, ahora bien, insisto, ¿no es acaso cierto que el Estado venezolano está redistribuyendo la renta? Es evidente. ¿Y por qué lo hace? Porque también está habiendo una nueva correlación de fuerzas en la propia sociedad. Claro. ¿Por qué no va más lejos la revolución bolivariana? ¿Por falta de voluntad del gobierno o porque no acompaña también dos elementos? La correlación de fuerzas dentro del país y la correlación de fuerzas internacional. Vaya, empezamos a complicar las cosas. Claro. Por eso les decía al comienzo que hablar de teoría del Estado no es nada sencillo. Se nos complican muchas cosas. Por eso necesitamos datos, teoría y valoración. Y valoración. Por eso fíjense ustedes por intentar bajar a tierra todo lo que les estoy diciendo nos encontramos que esta discusión acerca de si el Estado es un instrumento de la clase dominante ¿eso qué significa? Fíjense ustedes, les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Eso significa que cuando Rubén Reynoso, un hombre de la izquierda tradicional, llega al Ministerio de Educación Superior ¿puede hacer la revolución con la que él siempre ha soñado desde el aparato del Ministerio de Educación Superior? Me da que no. Me da que no. Entonces fíjense ustedes la tesis de un tipo como Milibán que decía que el Estado es instrumental. Es decir, que el Estado es un instrumento de la clase dominante. ¿A qué significa entonces? ¿Que el pueblo no es la clase dominante en Venezuela? Vaya. Por eso fíjense ustedes cuando empezamos a hablar de teoría del Estado empezamos a meter el dedito en la llaga y por eso Stalin no quiso hacer teoría del Estado y por eso la revolución bolivariana sí que está haciendo sus pinitos en su teoría del Estado pensando el Estado comunal y pensando todas estas cosas. ¿A dónde llegamos para poder poner orden en todo esto y que ustedes no se vuelvan locos? Llegamos a un autor que se llama Bob Jessop Jessop J-E-S-S-O-P Bob Jessop es el autor más importante en la teoría del Estado actualmente Bob Jessop por cierto les podemos regalar su libro más importante no en no en papel pero se lo podemos regalar electrónico porque lo tradujimos ¿eh? lo tradujimos y tengo la autorización de la editorial de España para para regalárselo que se llama El futuro del Estado capitalista que es el análisis más serio que se ha hecho del Estado sobre la base ya digo marxista ¿qué plantea Bob Jessop? plantea una teoría relacional del Estado una teoría relacional del Estado ¿qué significa esto? se lo resumo significa que el Estado es una relación social significa que el Estado es un reflejo de los conflictos sociales de ayer de ayer y de hoy así lo podemos resumir repito el Estado es un reflejo de cómo se han solventado los conflictos sociales en la historia y cómo se están solventando los conflictos sociales ahora mismo ¿se entiende? por tanto fíjese el Estado es una cosa moviéndose y que está sujeto es lo que hace que Rubén Reynoso no pueda hacer la revolución desde el Ministerio porque está gestionando un Estado heredado pero que Rubén Reynoso puede hacer transformaciones porque también el Estado ahora mismo está siendo reflejo de cómo ahora mismo ustedes están solventando los conflictos sociales en Venezuela las dos cosas ¿lo ven? claro si de repente ustedes en vez de que la correlación fuera 65-35 como parece que puede ser en las elecciones estuvieros hablando de una correlación 80-20 igual aquí se podría ir más rápido en algunas cosas añadan otro elemento les he dicho que el Estado siempre es un reflejo del Estado heredado y cómo se está construyendo el Estado en el presente añadan por favor que en esta construcción del Estado en el presente un peso esencial son las relaciones internacionales tú no puedes construir tu propio Estado al margen al margen de cómo son las relaciones internacionales por eso es tan inteligente hacer una maestría también en términos comparados porque eso les va a permitir a ustedes salirse de ustedes para verse desde fuera claro claro yo siempre cuento una cosa que contaba Levi Strauss en un cementerio de París hay un hombre negro depositando en una tumba unos jugos recién exprimidos unos panecillos un poco de hallacas y hay un blanco que está en unas tumbas más allá que se acerca irónico y le dice ¿qué? el hombre blanco le dice al hombre negro ¿qué? que va a salir tu pariente a comerse estos alimentos y el hombre negro le dice al blanco sí cuando salga el tuyo a oler y ver las flores que le has traído ¿por qué el ejemplo es muy bueno? porque llevar flores o llevar comida es lo mismo ¿para quién son los entierros? ¿para los muertos o para los vivos? para los muertos ¿para los muertos o para los vivos? para los vivos pero pongase usted de acuerdo para los vivos para los vivos son para los vivos por eso se gastan ustedes tanta plata en flores porque tienen mala conciencia del difunto ¿no? llevas una corona de flores que te cuesta son carísimas no tiene sentido que sean tan caras ¿por qué? porque tenemos mala conciencia coño se ha muerto cuanto más flores es que peor te has portado con él claro o con ella bueno llevar flores o llevar comida es lo mismo son metáforas para burlar la muerte claro si tú llevas flores crees que tú eres un civilizado y que el otro es un salvaje cuando los dos son igual de civilizados ningún animal lleva alimentos a ninguna tumba somos los únicos animales que enterramos a nuestros muertos por tanto fíjense la maestría comparada tiene la ventaja de que ustedes van a poder ver cómo están resolviendo sus problemas con el estado heredado y el estado presente en otros lugares del mundo y eso les va a permitir verse a ustedes cosa que desde dentro no nos vemos ustedes van a hacer una buena maestría comparada en la medida en que la metodología les ayude a salirse de ustedes mismos para verse desde fuera y por eso comparamos y no para qué demonios comparamos comparamos para ver lo que no se ve claro claro bueno decía que la teoría relacional del estado es la que asume que cuando yo de repente me nombra ministro tengo detrás una cantidad de asuntos heredados que sin darme cuenta y dándome cuenta me empiezan a atar de pies y manos les decía antes que ustedes van a tener que inventar el lenguaje miren el lenguaje castellano o el español que hablamos está lleno de trampas tiene como se dice más trampas que una película de chinos ¿no? está lleno de trampas por ejemplo cuando uno dice ya no le voy a decir nada creo que lo comentábamos el otro día no hagas el indio esto es una merienda de negros no seas gitano una serie de descalificaciones a otros pueblos claro yo les he dicho cuando yo estuve en Quito una indígena de repente le dice a otra indígena mañana tengo que disfrazar a mi hija de indígena porque es el día nacional la pobre había interiorizado que ir vestido con el traje nacional era disfrazarte yo les conté que cuando yo estaba en Alemania fui a comprar música tenía un ataque de nostalgia hispánica me fui a comprar música flamenca para ver si se me pasaba la tristeza y en el gran supermercado de música de Alemania de Berlín la música española estaba en un apartado que ponía música étnica como si los demás fuéramos étnicos y ellos fueran la raza la raza claro fíjense ustedes que ha planteado Luis esta mañana que aquí va a venir mucha gente importante del mundo a contarles reflexiones sobre la perspectiva comparativa pero son gente que se han salido de ellos mismos para verse desde fuera si no esto sería una trampa cuando escuchen ustedes a Jorge Risma cuando escuchen ustedes a Surso hablar del currículum van a encontrarse como son gente que hace una reflexión habiéndose salido de ellos mismos y viendo desde fuera el conjunto no para vender el currículum de España a ustedes sino para reflexionar como hay una serie de cosas compartidas que entendemos cuando nos salimos de nosotros mismos y después regresamos termino con tanto por eso por tanto con eso diciéndoles que la teoría del Estado más poderosa ahora mismo es la teoría relacional del Estado que plantea que el Estado refleja como se han solventado los conflictos en el pasado y que eso está permanentemente intacto hoy en día en Venezuela intacto está en los nombres de las fiestas está en el propio lenguaje les decía en nuestro lenguaje yo no creo mucho yo como hay un autor que dice que yo no sé si Dios existe o no existe pero yo por su reputación le recomiendo que no exista con todo el daño que se ha hecho en el mundo pero en mi lenguaje yo digo caer en la tentación es decir que en vez de subir a la tentación yo caigo en la tentación y no me di cuenta de que mi propio lenguaje me va generando la sensación de culpa y de manera que parece que estamos condenados a que cuando nos lo pasamos muy 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 bien tenemos que tener un poquito de sensación de culpa no nos damos cuenta de por qué y es porque el propio lenguaje te lo va incorporando la palabra mujer implica una serie de rasgos yo siempre lo he contado con un chiste si me permiten se lo cuento un chiste que yo contaba hasta que un día me di cuenta del chiste y me enfadé mucho conmigo mismo porque dije ¿cómo puedo ser tan imbécil? imbécil viene de imbaculum que no tiene el báculo para sostenerte ¿cómo puedo ser tan imbécil de contar este chiste? el chiste dice porque las mujeres ven las películas pornográficas hasta el final porque están esperando a ver si los protagonistas se casan analicemos el chiste si ustedes ven una película porno van a tener por cierto yo tengo que ver alguna por cuestiones profesionales en las películas porno les aseguro que ustedes nunca van a encontrar ninguna que le den el Oscar al mejor guión rin rin hola hola traigo el gas sí a la cocina no al dormitorio y ya ya me paro yo no 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 no